El Servicio Fiscal de la Guardia Civil ha detenido al conductor de un camión en el recinto aduanero del puerto de Algeciras tras el hallazgo de unos 628 kilogramos de resina de hachís ocultos dentro de la cabina del vehículo. Miembros de la sección de aduanas de la compañía fiscal de Algeciras dieron el alto a un camión procedente de Tánger que resulta sospechoso de poder transportar algún tipo de mercancía ilícita. Tras la inspección del vehículo los agentes observaron indicios de manipulación de uno de los depósitos de combustible por lo que se procedió a la apertura del mismo. Se encontraron varios envoltorios de color marrón de forma rectangular que contenían en su interior resina de hachís. Ante tales hechos los agentes decidieron inmovilizar el vehículo. Una vez realizada la extracción total de la sustancia que portaba el depósito ésta se trasladó a dependencias oficiales de la Guardia Civil donde fue sometida a pesaje y arrojó la cantidad de 628 kilogramos de hachís. Por ello los agentes procedieron a la detención del conductor del camión por un presunto delito contra la salud pública.